Android del día, llevamos un par de semanas hablando del posible LG G6 Mini pues finalmente se llama LG Q6, viene en tres versiones y tiene muy buena pinta, vamos a verlo LG ha presentado su nueva familia de móviles LG Q6, las pantallas y marcos llegan a la gama media cuenta con una pantalla full vision de 5,5 pulgadas con resolución de 2160 x 1080 píxeles 18 novenos el procesador es el Snapdragon 435 y viene acompañado por 2, 3 o 4 GB de memoria RAM según versión que tendrá 16, 32 o 64 GB de almacenamiento interno la cámara trasera es de una única lente de 13 megapíxeles mientras que la frontal es de 5 megapíxeles su batería de 3000 mAh y viene con Android 7.1.1 con la capa personalizada de LG para móviles Android LG UX en su versión 6.0 el LG Q6A tendrá 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento el LG Q6 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento mientras que el LG Q6 Plus será el modelo más potente con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento pierde la doble cámara del G6 y también el lector de huellas dactilares que según la propia LG será suplido por un sistema de reconocimiento facial vaya esto me suena que lo quiere hacer algún fabricante próximamente estará disponible a partir de la primera semana de agosto por 349 euros la versión Plus llegará el 15 de septiembre mientras que el LG Q6A no tiene por ahora fecha de llegada que te parece el LG Q6 cuéntamelo aquí debajo en los comentarios y como siempre más en EAL Vertical